José Humberto Barrios Chaparro, concejal de Yopal, muestra un recorrido en sus cuatro años de gestión en la capital casanareña y asimismo invita a la comunidad a seguir depositando su confianza en él en las próximas elecciones regionales. Soy José Humberto Barrios y en estos cuatro años como concejal he hecho más de 30 debates de control político en temas diferentes como seguridad, malla vial, alimentación escolar y suicidio en adolescentes. Ponente en más de 20 proyectos de acuerdo donde se destacan el plan de desarrollo, auxilios tributarios y las vigencias futuras para garantizar la canasta educativa en Yopal. Autor, cuautor y ponente en varios proyectos de acuerdo como la prohibición del fracking, prohibición de la venta de gaseosas en los colegios, la creación del sistema municipal de derechos humanos, paz y reconciliación y la creación del Museo del Bicentenario. Gestionamos en materia de seguridad más de 52 agentes de policía especializadas para Yopal y el CAI Móvil de la bendición. Con ASI 1, podemos más.